¡Un, dos! ¿Dónde están las mujeres? Ay, yo no quisiera que lo nuestro acabara Porque el mancharme no sería nada Por eso yo he venido para hablar Para ver si a mi lado no estarás Por este gran cariño Porque si conmigo quieres estar Ven, trata de ponerte en mi lugar Y escucha lo que digo Que yo no puedo llevarte una fiesta Y no aguantas, no aguantas Cuando llego a tu casa se molestan Y eso tampoco aguantas Ay, te apuesto que si yo fuera un mujer No dudaré a ni un instante en ser mi suero Y trato de estar siempre junto a ti Aunque tú ves que hable mal de mí Como un imán nos atrapa al fin El documenta más mi sufrir Y como un imán nos atrapa al fin El documenta más mi sufrir Y que yo no puedo llevarte una fiesta Mi amor, ni no aguantas, no aguantas Cuando llego a tu casa se molestan Y eso tampoco aguantas ¡Ey! Lai, 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 lai Quiero verlos acá, con las manos arriba Ahí tal vez no tenga el mismo estrato que el tuyo Pero que este ame sí no hay ni tú, no Y aunque te brinde lujos y demás Tú sabes que en mi corazón estás desde hace mucho tiempo Con tu ala de la ley voy a tratar de demostrar Que tú eres mi soñar y lo que yo más quiero Que yo no puedo llevarte una fiesta, mi amor Y no aguantar, no aguantar Cuando llego a tu casa se molesta Y eso tampoco aguanta Ahí te apuesto que si yo viviría borrar Me diría tu novio si es un buen muchacho Y trato de estar siempre junto a ti Aunque tu gente hable mal de mí Como mi mano se atrapa al fin Y el documenta más ni sufrir Y como mi mano se atrapa al fin Y el documenta más ni sufrir Y que yo no puedo llevarte una fiesta, mi amor Y no aguantar, no aguantar Cuando llego a tu casa se molesta Y eso tampoco aguanta Y no aguantar, no aguantar, no aguantar Vamos compadre, que en el torre Eso es duro, pero salimos de esto Hombre, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!